Aplausos Pueblo de México El Grupo de Comando Policía Los vehículos que avanzan A este mando territorial La fuerte presencia De la juventud veracruzana En este desfile que conmemora el 113 Continúan alumnas jóvenes O por la indumentaria que utilizan El Grupo de Comandos El Grupo de Comandos Además, para lograr este tipo Aplausos 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 Aplausos